Gracias, Carlos Lento. Necesitamos un bello florero para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Twitter somos arroba senado go co siempre con el numeral Voces del Senado. Con los buenos días César. Muy buenos días Hernando y muy buenos días a todos los oyentes que cada fin de semana se conectan con nosotros para enterarse de los hechos que son noticia en el legislativo. Como siempre, cada fin de semana a partir de las 7 y 30 de la mañana. El pasado miércoles inició la edición número 43 del Festival Turístico y Reinado Nacional de la Panela en el municipio de Villeta, Cundinamarca. El evento, que irá hasta el 26 de enero, cuenta con participación de grupos folclóricos que a través de la música y el baile reviven la tradición cultural. También los asistentes podrán disfrutar de las delicias de la panela en dulces, bebidas y postres. Y desde luego, agua de panelita con queso. Recordemos que Villeta es la ciudad dulce de Colombia y se caracteriza además por la belleza de sus paisajes naturales, senderos ecológicos y los balnearios que la convierten en un atractivo turístico que no se pueden perder. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay Primer vicepresidente Honorio Enrique Espinedo Segundo vicepresidente Alexander López Maya El secretario general Gregorio El Hach Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín Estos hechos fueron noticia esta semana en el Legislativo A pesar de los llamados buscando apoyo y los actos de presencia institucional en el departamento del Cauca, el clamor nacional por acabar con el derramamiento de sangre ensañado en la población indígena, líderes sociales y desmovilizados en algunas regiones del país no cesan de llorar a las víctimas y de acompañar el luto y la tristeza que pareciera nunca acabar. Sin cumplirse el primer mes del año 2020, la avalancha de demandas a la Ley de Crecimiento, que reemplazó a la derogada Ley de Financiamiento, generó en el Senado reacciones a favor y en contra. La cifra de líderes sociales continúa en aumento y desde el Senado diferentes interpretaciones se han desarrollado por la presencia de grupos al margen de la ley que amenazan a la sociedad civil. Reforma a la justicia en Colombia tendrá los tiempos que se necesitan para lograr acuerdos con la sociedad civil y su funcionamiento efectivo. Presidente del Congreso reacciona a los resultados del paro nacional. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Desde el Cauca, senadores de esa región del país se pronunciaron frente a la difícil situación que se vive en el departamento, donde la población rural es víctima de los diversos actores armados que están generando el caos y la zozobra. La información con el equipo periodístico de Voces del Senado. Temístocles Ortega, senador del Cauca, integrante de la Comisión Primera del Senado, miembro del Partido Cambio Radical, clamó al gobierno para que haga presencia en esa región con programas que ofrezcan alternativas de desarrollo y emprendimiento que alejen a la población de los cultivos ilícitos que son causa de los males que aquejan a su región. Lo que está pasando en el Cauca con líneas sociales indígenas, ya lo conoce todo el país, lo conoce el gobierno. Están matándolos de forma sistemática por toda la geografía del departamento, en el norte, en el sur, en las dos continuitas que nos atraviesan. Es un hecho que se ha denunciado en todos los escenarios, en los consejos de seguridad, con el ministro de defensa, los armados militares, por supuesto, los propios alcaldes, las propias comunidades indígenas y gruposeros. Y requerimos, por supuesto, una presencia efectiva del Estado, tanto en seguridad como en inversión social. El presidente Duque, hace unos diez días, activó acá unas nuevas unidades militares, una fuerza de tarea de despliegue rápido, con 2.500 hombres nuevos en el norte del Cauca. Esperamos que eso contribuya a mejorar la seguridad del departamento del Cauca. Pero ahí, al mismo tiempo, también estamos pendientes de la inversión social. Se requiere inversión social. Se requiere hacer comunicación vial, carreteras, mejoramiento de puentes, escuelas, colegios, proyectos distributivos para que la gente tenga en qué emplearse y no esté dedicada en muchas partes del Cauca al cultivo de la coca, como también todos lo conocemos. Esos son los temas que pasan en el Cauca y son los temas que se requieren para mejorar la seguridad, pero con urgencia, con este tema de urgencia, sin más dilaciones, porque la situación es realmente absolutamente crítica, muy grave. Senador, el Defensor del Pueblo y otro grupo de personas importantes en Colombia instalaron una carpa blanca. ¿Eso no sirvió? No ha servido para mucho, digamos. No ha servido para mucho. Ese es un buen intento, lo estuvimos trabajando precisamente con la Comisión de Paz del Congreso y la Defensoría. Una experiencia, esperamos, pueda contribuir, pero aislada esa medida no produce mayores efectos. Esperamos que, como ya señalé, con la presencia de las unidades militares activadas recientemente y con la inversión social, que es la que no llega, podamos mejorar la situación. Sin esas tres condiciones, una de las dos no es suficiente y, mientras tanto, las cosas siguen empeorando cada día más. El ministro de Defensa, el nuevo ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, ¿qué habló con ustedes? ¿Qué propuso? Ha estado acá ya en varias ocasiones. El ministro de Defensa tiene, pues, con el Cauca una gran familiaridad. Él es abogado de la Universidad del Cauca, que ha estudiado toda su carrera, conoce el departamento. Ha estado acá, repito, en varias ocasiones. Y, por supuesto, ha expresado su preocupación y compartido las nuestras y ha asumido medidas para poder controlar lo que está pasando. Pero, repito, eso no es suficiente. Se requiere, además, complementar la inversión social. Y, por supuesto, también se requiere una actividad de la comunidad, todas, los dirigentes, los alcaldes, las autoridades civiles, nosotros, congresistas, los griegos de la producción, porque este es un tema en el que estamos todos comprometidos. No, tampoco podemos abordarlo únicamente desde la esfera del Estado colombiano. De manera que confiamos que Carlos Holmes, a través de su ministerio, continúa acá haciendo presencia, pero que también nos ayude a que el alto gobierno y los demás ministerios inviertan recursos para poder generar más confianza y, por supuesto, mejores condiciones de vida. Y eso es lo que se refleja en mejores condiciones de seguridad. Por su parte, el senador Feliciano Valencia consideró que el funcionamiento y los resultados de la carpa blanca indican que se debe disponer de una solución desde las comunidades con el apoyo institucional en materia económica y social. Definitivamente muy preocupados. En alerta máxima las autoridades indígenas, la guardia indígena, las comunidades, por lo que estoy haciendo. Nueve indígenas asesinados en lo que va corrido del año 2020. Más de 22 líderes asesinados en el país. Esto prácticamente es una crisis humanitaria. Hemos venido reiterando lo que está pasando. Además de eso, amenazas a las autoridades, a la guardia indígena, a la comunidad. Al notismo, en el Cauca, pegaron panfletos en la casa. Hoy volvió a salir otro panfleto donde reiteran y declaran objetivos de las autoridades indígenas y guardia indígena que obstaculicen el negocio del narcotráfico. Es muy preocupante. Nosotros vimos el anuncio del señor presidente de la República la semana pasada, donde instaló un batallón de fuerzas de reacción rápida, fuerzas especiales del ejército nacional. Pero así no se ven como resultados frente al control estos grupos armados ilegales que pasean como Pedro por su casa, amedrantando, violentando, asesinando a la gente que defendemos territorio, defendemos la altura, la autonomía. Muy preocupante lo que está sucediendo. Y nosotros le agradecemos que esto se visibilice, porque es una situación de zozobra, ya de miedo generalizado en las comunidades frente a lo que está pasando. Senador, yo tengo una inquietud. Nosotros acompañamos la instalación de la carpa blanca. Hasta ahorita no hay resultados. Incluso la misma Defensoría del Pueblo se ha pronunciado respecto a que el gobierno no atiende o no toma en cuenta las alertas tempranas que la Defensoría del Pueblo emite, ha venido emitiendo, está emitiendo frente al riesgo que estamos corriendo la población que vive en la ruralidad, los líderes y lideresas sociales. Es una lagna desafortuna que esa iniciativa de la Defensoría del Pueblo que fue instalar la carpa blanca, pues también haya quedado rebasada por la situación de violencia que se está viviendo en los territorios y comunidades rurales del país. Senador, el ministro de Defensa, el nuevo ministro, el doctor Carlos Holmes Trujillo, estuvo visitando la región y haciendo un análisis. ¿A qué se comprometió con ustedes? Se comprometió a fortalecer el plan de atención humanitaria en el departamento del Cauca. Se comprometió con aumentar el pie de fuerza militar, lo que sí se ha hecho hasta este momento. Se comprometió con investigación por parte de la Fiscalía Nacional de la República. el CTI, mejor dicho, fortalecer la institucionalidad que tiene que ver con la investigación para dar los orígenes de lo que está sucediendo en las comunidades rurales, comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas. Pero nosotros le hemos venido insistiendo, siempre le hemos reiterado al Gobierno Nacional, que solo la militarización, el fortalecimiento de las instituciones judiciales no es suficiente, no es la única alternativa de solución frente a problemas estructurales que han generado el fortalecimiento de la industria ilegal en el departamento del Cauca y otras regiones. Se necesita apoyo económico, financiero, recursos para contrarrestar desde lo que la gente está haciendo este tipo de economías ilegales, que es el problema, uno de los problemas de fondo por el cual la ola de violencia se incrementa en los territorios nacionales. Voces del Senado Desde la asociación bancaria hasta particulares que consideran vulnerados algunos derechos por la nueva ley de crecimiento o porque propuestas en la discusión de la ley no fueron incluidas, la ley que regula la tributación en Colombia estará en la mira de quienes consideran que no es una norma con equidad tributaria. La información con el periodista Hernando León Banegas. Desde la Comisión Tercera de Asuntos Económicos del Senado Corporación que inició el estudio de la ley de crecimiento o ley de financiamiento, legisladores del partido de gobierno como Ciro Ramírez del Centro Democrático advirtió que las demandas a la nueva ley tributaria no van a parar y defendió la labor del gobierno y el Congreso. Las demandas siempre van a existir contra todas las leyes pero la ley de crecimiento ya está dando resultados. Primero, ya hemos visto como el pasado sábado en Medellín el presidente Duque y la ministra Alicia Arango empezaron a mostrar ya con el decreto reglamentario cómo se está dando el beneficio para los pensionados de uno y dos salarios mínimos. a los de un salario van a tener un ahorro de 435 mil pesos en este año ya con la reducción del 12 al 8% y posteriormente en los años 2021 y 2022 van a tener una reducción de la cotización de salud al 4% y los pensionados de dos salarios mínimos van a tener la reducción del 12 al 10% además de la ampliación del cupo de Colombia Mayor de lo que vamos a tener de 125 mil nuevos cupos y la ampliación también al pago mensal de 80 mil pesos. Pero no solo eso, estamos hablando de 1.6 millones de colombianos, eso quiere decir el 75% de los pensionados en Colombia van a tener este beneficio y esto es solo un artículo de ley de crecimiento. Que tenga demandas, pues todas las leyes tienen demandas, pero aquí lo importante es la seguridad de que hicimos las cosas bien y que se corrigieron los errores de la pasada ley de financiamiento. ¿Va a la voz el presidente y una parte de su gabinete a mostrar lo que se hizo con la de reforma tributaria en aspectos económicos como por ejemplo la conciliación del ICTEX? Eso es uno, pero no solo eso. Además hemos visto el crecimiento de la inversión extranjera directa del más del 25%. Vimos como Colombia fue uno de los países de la región que fue el único que creció por encima de tasas del 3%. Además de eso, las proyecciones de crecimiento del 2020 y 2021 por parte de la Cepal han sido los mayores de toda la región y de toda Latinoamérica por parte de Colombia que está pendiente de crecer más del 3.5%. Y no solo eso, ya hemos visto como esta mañana el primer anuncio de la reforestación de 180 millones de árboles en Colombia y esos son los principales y nuevos anuncios del presidente de la república con el medio ambiente y sobre todo con los ambientalistas que son los primordiales, temas primordiales en el país. En Davos se está poniendo de manifiesto que este es un gobierno latinoamericano que tiene más ministerios para mujeres que de hombres. ¿Usted acompaña esa lucha de que a la mujer hay que darle la cabida? Pues no tanto como darle la cabida porque eso es discriminatorio. Yo pienso que igual mostrar un gabinete paritario es mostrar que hay igual de hombres y mujeres que son capaces de poder comandar las diferentes carteras del país. ¿Qué falta para sacar a este país adelante a pesar de las dificultades? Hombre, que los del paro no paren más porque después de acabar las ciudades, acabar los derechos de los terceros que no quieren protestar, pues aprovechen la mesa de conversación nacional que ya está teniendo resultados y el presidente de la república está generando esos espacios de diálogo y ambientes que requieren también de la voluntad de los que quieren bloquear el país y quieren parar el país. Voces del Senado Con la visita de ONGs internacionales que velan por la restauración de la paz en Colombia, queda claro que los continuos y reiterados crímenes perpetrados por grupos de bandas criminales en algunas zonas del país siguen siendo un problema de nunca acabar. Aunque el luto y el llanto continúan acompañando a familias enteras en Colombia, los asesinatos de indígenas líderes sociales y desmovilizados de las FARC siguen creciendo a pesar de los esfuerzos del gobierno según el ministro de la Defensa Carlos Colmes Trujillo. Se hace un esfuerzo gigantesco permanentemente y naturalmente se hace un esfuerzo muy grande para cambiar las condiciones en determinadas zonas donde la criminalidad y el enfrentamiento entre organizaciones criminales producen muertos. Todos los muertos nos duelen, todas las acciones de criminalidad las rechazamos y estamos avanzando en la creación de mejores condiciones para garantizar seguridad. Desde la Comisión de Orden Público la senadora del Centro Democrático Paola Holguín lamentó estos últimos hechos de violencia que tienen un ingrediente adicional como lo es el narcotráfico en las zonas donde se presentan indicadores de mayor violencia. Hay muchos esfuerzos, hay unos planes para atención inmediata, se han asignado más recursos, las investigaciones avanzan, de hecho cuando uno mira el resultado de investigaciones por el asesinato de líderes sociales con otros se da cuenta que aquí hay más efectividad pero también tenemos que empezar a ver un problema. La mayoría de los líderes son asesinados en zona de narcotráfico. En muchos casos el tema tiene que ver directamente con ese asunto del narcotráfico y en otros casos lamentablemente muchos asesinatos también son por otras causas. Yo recuerdo por ejemplo el líder social de Soacha que todos con razón recriminaron ese asesinato y las investigaciones dieron como resultado que lo había mandado asesinar la hija porque abusaba de ella y así hay muchos casos. Yo creo que tenemos que separar el tema de los asesinatos de líderes sociales que tienen que ver con la función que cumplen como líderes y otros que están vinculados a narcotráfico o a otro tipo de delitos. Pero el gobierno manifestó ya ante la ONU su preocupación por esto que pasa pero las cifras no coordinan el fiscal dice una cosa la ONU dice otra y el Congreso ya dijo su preocupación pero ¿qué hacer? Yo creo que hay varias cosas la primera nosotros necesitamos unificar y cruzar bases de datos establecer claramente cuáles fueron asesinados por su función como líderes sociales y cuáles tienen que ver con otro tipo de delitos y sobre todo un tema muy importante la relación de muchos de esos asesinatos con el tema de narcotráfico para Colombia en la seguridad de líderes sociales y de la ciudadanía va a ser un dolor de cabeza si continuamos con esa cifra de más de 200.000 hectáreas de coca. Julián Gallo del partido político FARC integrante de la Comisión Primera del Senado confirmó que las garantías de seguridad del acuerdo de paz que firmó el Estado colombiano con las FARC son textos claros en la hoja de ruta para la protección de líderes sociales y desmovilizados de grupos armados Es increíble que en 20 días de este año vayan 20 líderes asesinados ya pasa esa cifra de los 20 entonces imagínese a eso habría que agregarle los exguerrilleros de manera que lo que preocupa es que este gobierno cada mes cada seis meses cada vez que crece la presión de la opinión se inventa un nuevo plan para garantizar la vida de los líderes cuando en el acuerdo de La Habana está contemplada en el punto 3 de garantías de seguridad toda la ruta tanto institucional como de normatividad que pudiera garantizar que llegara la paz a los territorios nosotros llamamos al gobierno nacional a que desista de su empeño de no implementar el acuerdo que convoque de manera permanente la comisión de garantías de seguridad que implemente el plan de seis puntos que le entregaron los delegados de la sociedad civil en esta comisión que permita desarrollos normativos que abran la posibilidad para que las organizaciones sucesoras del paramilitarismo se sometan a la ley que se reanúen los diálogos con el ejército de la vibración nacional que se implemente el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política que garantiza medidas concretas para proteger los territorios las comunidades los líderes y a quienes dejamos las armas es decir si hay herramientas que este gobierno pudiera emplear para avanzar en esa construcción de la paz territorial pero lo que falta es voluntad política por una razón muy sencilla este gobierno y a este partido que está actualmente en el gobierno le sirve ese clima de inseguridad y de violencia para ellos poder imponer su concepción de seguridad que no es más que la militarización de los territorios Voces del Senado La reforma a la justicia de la que tanto se ha hablado en nuestro país toma forma y desde diferentes sectores se plantean alternativas en los contenidos del nuevo articulado que incluyen desde la cátedra obligada en la educación primaria como también revisión de sentencias ejecutoriadas la información con el periodista Hernando León Banegas Según el senador del partido de la U Roy Barreras es posible desde una constituyente generada por la falta de decisiones en su función de órgano o de elección como el caso de la elección de fiscal y la falta de quórum la Corte Suprema de Justicia no debe ser la promotora de la inestabilidad institucional en Colombia No habrá quórum eso lo que significa es que si no hay quórum no puede la Corte tomar ninguna decisión ¿Qué puede ocurrir? Ninguna decisión sobre la suerte de jurídica de ningún colombiano ninguna decisión penal ninguna Si la Corte se bloquea ante la salida del último de los 16 magistrados para que queden solo 15 puede ocurrir que sectores radicales del uribismo al día siguiente trinarán el país amaneció sin Corte Suprema de Justicia el país amaneció sin Fiscal General de la Nación en Propiedad y un país que no tiene Corte Suprema y que no tiene Fiscal General es un país en conmoción interior Por su parte el presidente de la Corte Suprema de Justicia Álvaro Fernando García dejó claro que los tiempos de la Corte en cuanto a su responsabilidad frente a la institucionalidad son muy claros Todavía la Corte tiene tiempo tenemos tres salas hasta el 27 de febrero para que sea la retirada del próximo magistrado que termina su periodo que es el doctor Ariel Galazar yo espero que en estas tres salas seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos y logremos nombrar los magistrados que faltan o algunos no es como él dice que es el 16 sino el 27 que termina el periodo Pero en cuanto los tiempos de reforma a la justicia que para unos son cortos y para otros no existe el afán en un tema tan delicado el senador de la Comisión de Asuntos Constitucionales integrante del Partido Conservador Eduardo Enríquez Maya ratificó que intentos anteriores han fracasado Todas esas opiniones son respetables pero hay que aterrizar con la vigencia de la Constitución Política del 91 se han presentado aproximadamente 17 reformas a la justicia y hasta el momento hemos fracasado en ese noble propósito un país que no tenga un sistema sólido de administración de justicia ese país no tiene futuro que sea tarde que sea temprano el tiempo es un pues muy riguroso lo importante es que en lo posible en lo posible se haya un consenso de muchas fuerzas que tienen que ver sobre particular tratándose de los alcances de la reforma a la justicia el presidente de la Corte Suprema de Justicia ratificó que se vienen adelantando espacios de diálogo con la institucionalidad del país todavía falta mucho hemos hablado hemos trabajado con el Congreso con el Ejecutivo con las distintas cortes en ese proceso de reforma pero creo que todavía está muy verde no se ha avanzado lo suficiente en este biche que ustedes han visto se ve el tema de lo que se especula por parte de la oposición que habrá una reforma a la tutela pues podría haber ajustes la tutela como la queremos los colombianos pero de todas maneras requiere algunos ajustes para hacerla más eficaz y para respetarla más para que no se haga mal uso de ella eso quiere decir que la tutela tendrá destinación específica en áreas determinadas no yo no podría decir todavía qué se debe reformar pero hay voces que reclaman una reforma no podría decir qué luego si la reforma a la justicia es un tema de lo cotidiano en el país el senador Eduardo Enríquez advirtió que se debe empezar por los tiempos en cada una de las instancias en que opera la justicia mientras no haya un cambio de cultura procesal de cultura jurídica todo esfuerzo es vano explico nuestros jueces en la jurisdicción ordinaria se están demorando 5 o 7 años para editar una sentencia nuestros jueces del contencioso administrativo se están demorando 10, 12, 15 años para editar una sentencia hay que hacer una reforma repito sobre la cultura procesal si esto es delicado en estas dos jurisdicciones en materia penal sí que es peor pero si en el tema de la imputación de cargos no se toman correctivos las cifras de represamiento en esta dirigencia donde se actúa con demasiada premura seguirán afectándose a los jueces que derrumban indebidos procesos que no son garantía de justicia hoy más o menos están represadas unas 350 mil o un poco más audiencias de imputación de cargos eso solo se ve en Colombia en un sistema penal acusatorio nuevo prácticamente nuevo entonces la sociedad pierde la confianza en la administración de justicia hay que presentar un proyecto ¿para qué? para recobrar la confianza de la sociedad en la administración de justicia hoy perdida se refiere usted a que hoy hacen captura imputación de cargos lo llevan a un estrado y esa imputación de cargos por la institución que lo tiene a cargo cae se cae no tiene validez eso es cultura eso es parte de la cultura procesal vean si bien es cierto hoy estamos frente a la novedad de la tecnología de la información hay que recobrar cosas del pasado para hacer una imputación de cargos es suficiente un telegrama dígale usted al señor presuntamente responsable usted está siendo investigado por un peculado o por cualquier cosa si lo estima bien de nombre un defensor para eso no se necesita audiencia si hay una sentencia hágale saber con otro telegrama si no está detenido ha sido condenado a tal cosa apagar etcétera lo que quiera para eso necesita también otro telegrama no se necesita otra audiencia manera que hay que estudiar esto a fondo con sinceridad pero también sin temor hoy el país reclama una recta impartición de justicia y hay que recobrar la confianza perdida de la sociedad en este servicio público de tanta trascendencia voces del senado tras el retorno de las marchas en colombia luego de la temporada de vacaciones el presidente del congreso lidio garcía turbay reiteró su apoyo a la libre expresión e invitó a los voceros del paro a una mesa de trabajo legislativo el siguiente informe con el periodista hernando león vanegas luego de conocerse que el protocolo utilizado en la capital de la república por parte de la administración distrital para enfrentar el paro y contar con el visto bueno de la alta comisionada de la onu en colombia por considerar que el protocolo está alineado con los estándares internacionales de derechos humanos el presidente del congreso lidio garcía turbay ratificó la competencia del legislativo como interlocutor válido en la negociación entre el gobierno y los voceros del paro estamos dando la cara a la problemática nacional entonces bueno en mi caso yo soy una persona que creo que la gente tiene derecho a protestar pero de buena forma y por eso aquí le abrimos y le seguiremos abriendo las puertas a todos gremios sindicatos líderes importantes y pues bueno eso es darle cara a la crisis para ser unos facilitadores con el gobierno nacional y poner a disposición de ellos y de solventar la crisis nuestra voluntad política y estar atentos a través de una decisión legislativa para resolver cualquier tipo de inquietud en la cual las partes de nuestro gobierno como líderes del paro puedan necesitar para sacar adelante de algún momento que pueda solventar la crisis y buscar puntos de coherencia para ello síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado god co y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas finalizamos la emisión del día de hoy recuerden si tiene alguna duda sugerencia queja reclamo o comentario sobre los temas legislativos nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto go punto co este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa raquel gutiérrez viscaíno la producción de edgar segura romero la coordinación de marit zapardo rojas y en el trabajo periodístico hernando león vanegas y quien les habla césar arisa les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia